Habilidad Perón, Excauna 3883 Municipio de Morón, Corazón del Oeste 5, 4, 3, 2, 1 No quieren Mate Bueno, a ver Ok Sí Ah, esa, ¿no? Sí, 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 ahí se puede ser Radio Capú Radio Capú Radio Capú Esto es Radio Capú Buenas noches, muchas gracias Radio Capú Estás conectado Estás en Capú Yo quiero verla Conteando Luzca el sol ¿O no? Banderas rojas Banderas negras Tení el sol blanco En tu corazón Voces y contexto Un concepto expansivo Todas las voces, todas También la tuya Un programa que no te deja tranquilo Un programa que no se queda quieto Un programa que no se queda quieto Voces y contexto Todas las voces, todas en Capú Buenas tardes amigos Estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto A través de la web de Radio Capú www.radiocaput.com Si quieren enviarnos un mensaje Lo pueden hacer al 15 33781859 O bien al WhatsApp de la radio 1565164446 Durante la semana Seguimos en contacto a través de todas las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter De Voces y Contexto Si quisieran escuchar los audios De todo nuestro ciclo completo Lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio También están disponibles Todas las entrevistas, notas Y comentarios escritos En nuestro blog Que es www.vocesycontexto.blogspot.com Aquí no más Ya comenzamos el programa de hoy Buenas tardes Acá estamos en otra emisión de Voces y Contexto En el estudio Chicha Mariani De Radio Caput Y hoy estamos con una grata Gratísima visita de dos queridos amigos Gustavo Armas y Guada Farina ¿Cómo están? Hola Adri, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andás? Muy bien Y yo contenta de que estemos aquí Conversando con nuestros amigos De Voces y Contexto Les contamos que Gustavo es director de teatro Es dramaturgo y es profesor Es docente de dramaturgia en varios lugares De actuación Ah, de actuación Ah, bien Y Guada también es actriz Y integra desde hace mucho tiempo El equipo, el grupo de teatro Rayuela Rayuela, así es Y hace poco terminaste la carrera Hace poco terminé la carrera Del profesorado en teatro, sí Bueno, así que dos amigos profesionales Amantes del teatro Que en este momento están haciendo una obra Muy linda, muy interesante Que va muy bien Que convoca mucha gente Todos los sábados a la noche Que es Palabras Urgentes Muy recomendada Muy recomendable Estamos muy contentos Muy contentos de estar haciendo este trabajo Con todo el equipo Contento sobre todo por el contexto Escuchaba recién la presentación de voces y contextos Y digo, claro, no se puede hablar Todo hecho humano está dentro de determinado contexto Y me parece que en este contexto social, político, cultural Que estamos atravesando y económico Estas palabras urgentes de Mario Benedetti Se resignifican Así que muy contentos de poder estar haciendo esto Sí, y ¿Cómo fue para vos Interpretar? Porque les comento a los oyentes Que no es No es un recitado de poemas Son poemas A mí a veces me Es decir, en algunos tramos de la obra Me costaba pensar que eran poemas Y que no era un texto de dramaturgia ¿Cómo fue para vos, Guada Interpretar estos textos de Benedetti? Que son actuados Son actuados con mucha carga dramática también Claro, sí, justamente esto que decías recién No es un recitado de poemas Sino que lo que se hizo Dramatúrgicamente, si se quiere Fue hacer como un hilvanado De los distintos poemas Que se van sucediendo uno atrás del otro Y que son todos atravesados Por los cuerpos nuestros O sea, los ponemos en cuerpo En acción Literalmente Literalmente ¿Y cómo fue? Me preguntabas Primero, difícil memorizar eso Hay algunos poemas No hay Bueno, sí, hay algunos Que un recitó uno Otro recita otro Pero es lo menos Como vos ya viste el espectáculo Generalmente es Este Es una voz colectiva Todos Vamos diciendo Pedazos O versos Mejor dicho Hablemos con propiedad De los distintos poemas Entonces Eso es como Bueno, tenés que meter El verso justo En el momento indicado Que te da pie Tu otro compañero Que te da pie Tu otro compañero Y bueno Y la memoria Y bueno Y cobró Como decía recién Gustavo Una Si bien Uno lo conoce a Benedetti Y sabe que Que bueno Que tiene poesía De todo tipo Y muchas de sus poesías Tienen una gran carga política Cobró mucha Una nueva significación Después de O al menos para mí como actriz ¿No? Y para mis compañeros actores también Inclusive bueno Para Gustavo como director Que lo hemos hablado Después de Bueno De las PASO Claro Sí Ahí es como que No sé si se resignifica Pero se intensifica ¿No? Intensifica El sentido El sentido de muchos De esos poemas Claro Gustavo ¿Y cómo fue para vos elegirlo? Me imagino que sos un lector En profundidad De la obra de Benedetti ¿Cómo fuiste? Fuiste trabajando desde hace mucho Con los poemas ¿Lo fuiste pensando desde hace tiempo? ¿Surgió más o menos recientemente? ¿Cómo fue esto? Benedetti me acompañó Desde la adolescencia Yo tengo la sensación De llevar inventario Debajo del brazo Todo el tiempo Inventario 1 Inventario 2 Me acompañaron Mucho tiempo De mi adolescencia De mi adolescencia De mi juventud Como antes comentaba Soy profe de actuación En la UNA En la Universidad Nacional de las Artes En primer año Y el año pasado Hice un laburo Con los pibes Y las pibas De actuación De un acercamiento Al texto poético ¿No? Y trabajé con Benedetti Por esta Esto que tiene Benedetti De ser un lenguaje poético Pero a la vez Muy cercano No es un lenguaje barroco Oscuro Difícil ¿No? Y es cercano Tiene algo de cotidiano Y tiene humor también En como escribe Entonces lo hace Muy cercano al pueblo Bueno Laburé con los pibes Esto el año pasado Y en el verano Viendo que Por donde iba a ir La producción teatral Todos los años Tengo así como un proyecto Que trabajamos Digo Charlando con Guada También En alguna tarde Con Guada Digo Che ¿Cómo descarnamos Un espectáculo con Benedetti? Y ahí en el verano Me puse a hacer A releer Inventario 1 Inventario 2 Y a seleccionar poesías Después Empezar a armarlos Por áreas temáticas Y en eso Como decía Guada Antes Fui construyendo Una dramaturgia De la cual Muchos nos quedaron afuera Porque después Al poner el cuader Por los ensayos Digo Bueno Teníamos que tener Un tiempo de duración Entonces Fuimos haciendo Una selección De eso Que ya estaba Eso es lo más difícil ¿No? Selección Que dejas afuera Que dejo afuera Totalmente Sí, sí, sí Pero así Se fue Digo Nació Puedo decir que nació En las clases De actuación De la UNA Y también En el verano Cuando estaba Releyendo Y armando Atravesados No puedo dejar De pensar el contexto Entonces Había algo De esta necesidad Que muchas veces Los jóvenes No tienen acercamiento No conocían A Benedetti Digo Y me parecía Que era bueno Volver a traerlo Al presente Claro Y lo que A mí me parece Y me gusta mucho Que son Bellos textos Es decir Todos sabemos Lo que pensamos O lo que pensaba Benedetti Pero no está Exento El texto Obviamente De una gran belleza Poética O sea No es solamente Un texto Con contenido Con sentido Obviamente político Sino que es muy bello Si Es esto Son palabras cercanas Si Tiene la belleza Poética Muy cercana Muy de lo cotidiano No es un texto Narrativo No, no Hay poesía Y a la vez Muy próxima Claro Para mí es la voz Digo Hay algo de De la voz del pueblo En Benedetti Que él pudo Tomar eso Y ponerlo en poesía Sí Y cómo fue Porque bueno Le cuento a nuestros oyentes Que el elenco Creo que son nueve Nueve actores En el escenario En una sala Que a priori No pareciera Que Que fuera muy Atractiva Bueno Digo la palabra Que me sale primero ¿No? Y justamente Ese ascetismo De la sala Es realmente Lo que contribuye A todo ese despliegue Porque constantemente Están los nueve actores En escena Y tienen espacio Para moverse Para Bueno Para hacer Todo lo que pasa Allí ¿No? En la obra En el escenario ¿Cómo fue Poner esto En el cuerpo De nueve actores? Fue un trabajo De búsqueda Conjunto Yo cuando Armaba la puesta En escena Tenía alguna idea De por donde Quería ir trabajando Todos Menos uno De los De los actores Todos habían sido En algún momento Estudiantes míos Nos conocíamos Teníamos un código Común Guada en algún otro momento Con Guada nos conocemos Hace muchísimos años Pero digo Me conoce trabajando Y también Digo Nos conocimos yo Dando clases de teatro Claro Era profe de actuación De ella Entonces teníamos Como un código Sabía por donde ir Los pibes Y las pibas saben Digo Por donde Por donde va mi búsqueda Donde A mi Como teatrista Me interesa El cuerpo Del actor Y de la actriz En escena Priorizo eso Priorizo la dirección De actores Entonces fue una búsqueda Conjunta Yo iba con alguna idea Y tomaba también Lo que los pibes Y las pibas Me proponían No fue fácil Pero tampoco fue complejo Porque teníamos código Digo Pasa esto Cuando tenés un código En común Hablábamos el mismo idioma Sí, se allana Allana Muchísimo Y otra cosa Que me encanta Comentarle a los oyentes Es que Los nueve actores Creo yo Si no interprete mal De alguna manera Encarnan Un exponente social O un actor social Entonces Bueno Está lo que yo infiero Una maestra Un mecánico Un trabajador Un reciclador Un reciclador Un colectivero ¿Y Guada? ¿Qué hace? Yo hago Ah, el colectivero Me parecía Con la camisita Rosa No, celeste azul Celeste azul Sí, claro Lo que pasa es que Bueno, él estaba sentado Muy atrás No vio el logo Pero sí La idea era que A través del vestuario Se representara Claro A distintos exponentes Del pueblo Del pueblo trabajador ¿No? Sí Este De todos tipos de trabajo Desde Desde el que trabaja En una oficina Como hay una chica Que está Sí Oficinista Hasta el trapito Claro, tal cual Se gana la vida Este En la economía Lo que se llama La economía informal Claro Este Qué bueno Sí Y aparte Le ponen mucha Mucho despliegue Porque Bueno Realmente También Me refiero Mi pregunta es ¿Ustedes han hecho Algún entrenamiento Físico? No me refiero Como gimnasia Sino Trabajar con el cuerpo No Y aparte Está todo como Muy sincronizado Tomo Digo En esto que te decía antes Yo creo en un teatro Muy físico Muy corporal ¿No? Muy corporal Pero donde la palabra También tiene un valor Sí ¿No? Porque a veces se nos pierde eso A veces hay una gran destreza física Pero la palabra Deja de tener sentido Deja de tener valor Yo entiendo el teatro Como esto Corpo y voz En una unidad Poética Y trato de trabajar Siempre esas dos cosas Y también acá Lo que pasaba Al ser un texto poético Que deviene en dramatúrgico Digo ¿Cómo esa palabra poética Deviene en un cuerpo poético? ¿Cómo resuena Y da un cuerpo Distinto al cotidiano? Claro ¿No? Ese fue un poco Sí el desafío Hacernos cargo De esa palabra poética Pero que eso a la vez Se expanda A habite El cuerpo Desde un lugar Extracotidiano Eso sí Eso sí fue un laburo Sí Y eso me parece Que de a poquito Yo siempre Voy Viendo Bueno Lo que estoy Como espectadora ¿No? Lo que sucede En el escenario Y lo que me va sucediendo A mí Interiormente Como Digamos Como a la persona Que está viendo Y es como que Pasados los primeros minutos Rápidamente Uno está envuelto En el clima En el texto En el despliegue En esto de Bueno De identificar Más o menos A qué actividad O con qué característica Dice cada uno Su texto ¿No? Y es realmente Muy lindo Muy Muy llevadera Y muy Por decirlo De una forma gráfica Es como muy redondita La obra ¿No? Sí Es así Es armónica ¿Y qué recogen Ustedes De la crítica O de las personas Que van a verlo? Mira Yo en lo personal Estoy Estamos Creo Muy contentos Con el Con el trabajo Que estamos haciendo Por ahora Por suerte Las repercusiones Son muy buenas En cuanto a Esto que vos decís Hay algo que buscamos De interpelar Al público ¿No? Rompemos esta cuarta pared Interpelamos Preguntamos Esperamos Respuestas del público Entonces tratamos Sí De atraparlo Y que Entrar en comunión Con el público Que no sea un espectador Pasivo Sino En esta interpelación También provocarlo Desde algún lugar Y para mí Lo traigo como ejemplo Porque seguramente Guadal tiene otros ahora Pero tengo La vez pasada Vino una persona Se me acerca ¿No? Y a decirme Que estaba Muy conmovida Con el trabajo Y después me agrega Y eso que soy gendarme Interesante Para mí fue Ahí hay mucha Trabajo mucho Y eso que soy gendarme Ahí en esa frase Hay muchísimo Muchísimo contenido Totalmente A mí me Me emocionó Me conmocionó Poder provocar eso Con el prejuicio Que uno tiene De determinados Roles y funciones sociales No sé Guadal ¿Y Guadal qué dice? Y a mí Me impresionan Los dos extremos Del público Por decir Los dos extremos Etarios Sí La gente joven Que no conocía A Benedetti Y muchos de ellos Por ahí preguntan Pero ¿Esto quién lo escribió? O sea Saben que son poemas De Benedetti Pero no saben Que todos son poemas De Benedetti Sí A ver Que le pasa también A gente Que nadie sabe Toda la obra completa De Benedetti Por ahí algún experto Nada más Pero ellos no sabían eso Y siento esto Como que Están descubriendo A un autor Que Si bien no es De la generación De ellos Bueno Su obra hoy Sí es muy vigente Sí 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 Eso me pasa Con la gente joven Y con la gente Más grande No sé El otro día Había En la función del sábado Había una señora Que estaba sentada En primera fila Y que escuchamos Y a todos Nos sorprendió Que iba recitando A la par nuestro Los poemas Cuando cantamos Yo estaba En esa parte Que es justo Al lado de ella Cuando nosotros Decimos el texto De Por qué cantamos Y Ella lo iba cantando Al lado nuestro Y eso Y bueno Después nos agradeció Que esto De haber retomado Benedetti O sea Eso me Me impresiona eso La gente joven Que no lo conocía Y la gente grande Que lo Redescubre Claro Y que lo 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 Redescubre Y lo De alguna manera Lo encarna también ¿No? En el recuerdo Lo encarna en el recuerdo Y también que lo redescubre En este contexto Que no es menor Me han hablado También un poema Que decimos Que es grietas Que trata De las grietas O sea Y mucha gente Me dice Pero ese poema Es Benedetti No sé en caño Lo escribió Pero lo escribió Benedetti Y bueno Y a nosotros Como actores O al menos a mí Entiendo que a mis compañeros También Nos sirve esto Para cada uno De estos poemas Tenemos la imagen De determinados Seres Sí De esta actualidad Que Que nos rodea Actualmente Que nos agobia Que nos agobia Es que Nada Tomo un poco Esto que decía Aguada recién Esta palabra poética El poeta Lo dice en nombre propio Entonces El actor La actriz Que le pone el cuerpo A eso También lo tiene que decir En nombre propio Entonces Sí laburamos mucho En cuál es La imagen De cada uno De ellos De ellas Cuando tienen que decir Esas palabras ¿En qué se sostiene Esa palabra? Si no es palabra vacía Esa palabra Tiene una acción Pero tiene una imagen Detrás Y otra cosa Muy Muy Linda O No sé Si interesante Es que Hay actores Muy jóvenes Sí Me sorprendió Gratísimamente Ver Porque bueno Hay muy jóvenes Hay jóvenes Y otros No tan No tan jovencísimos Son todas jóvenes No, no Bueno Este Y ¿Cómo ¿Cómo es trabajar Con Con ellos? ¿Qué ideas Nuevas traen? O como ¿Cómo ¿Cómo se relacionan Con un grupo Como Rayuela Que bueno Que tiene su trayectoria? Yo me siento En un viaje de egresados Hay veces Que hay una energía De los pibes Y las pibas Bueno A ver El contingente Me siento que estoy En un viaje de egresados Muchos de ellos Tienen Hay pibes De menos de 20 años De 19 ¿Cómo puede haber gente Tan joven? Claro Lo mismo me pregunto Había que matarlos Así Y sacarle El colágeno Pero no Hay mucha 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 energía Está buenísimo Eso Está buenísimo Con lo que Genera esa energía También El nivel de dispersión El otro día Estaba yo Digo Denme un Alplax Porque digo No voy a matar a todos Vi un nivel de dispersión Y después salen escenas Y ponen el cuerpo Y también aprender Digo Hay un momento Que yo disfruto mucho Es un momento del rap Yo estaba trabajando En mi casa Sobre ese texto Para ver con qué propuesta Iba para los ensayos Iba con mi idea De Gustavo De 56 años Con lo que tenía Idea del rap ¿No? Y uno de los pibes Que lo hace Me empieza a dar una clase Y a decir No, no Porque eso sería como Una burla del rap Eso no es el rap Atenti Claro Me empezó a contar Y a explicar Y por dónde Por dónde iba Me enseñó claramente Porque yo Para mí Tenía esa idea De un rap viejo Que era el estereotipo Y él me decía eso No, porque La gente puede sentir Que se está burlando De eso Y hicieron esa maravilla Que para mí Construyen Muy, muy lindo Muy lindo Sí, sí Sí, qué bárbaro Realmente se disfruta mucho Y yo me acordaba recién Cuando ustedes llegaban De las obras anteriores Me acuerdo mucho Del letrista El año pasado Me acuerdo de La huelga de las escobas ¿Cuál otra? Autodefentra bombarina Que poco no nos conocimos Sí, sí, sí Con Sandra Paul Exactamente Que dijo que iba a mandar Un mensaje Si nos estás escuchando Sandra Desde el más allá Mar del Tuyú Te estamos esperando Y después Gambaro Gambaro más Gambaro Que eran dos obras De Griselda Gambaro Acuerdo para cambiar de casa Y el nombre Y después De la huelga De mujeres No, la huelga La huelga La huelga De mujeres Sí, sí, sí Sí, sí, todos los años Intentamos por lo menos Sí, y yo les digo Que creo que No sé Como que todos los años O cada año Se ve No sé No es que lo esté juzgando Pero se ve un avance Se ve una maduración Se ve una mayor integración Profundidad Lo digo Ustedes saben Sinceramente Me gusta mucho Lo que hacen Y cómo lo hacen Y desde dónde Lo hacen Así que ¿Cuánto tiempo más Van a estar en En cartel? Mira, en principio Estamos en esta sala En MOVAC Que es una sala Un espacio Que yo quiero mucho Porque abrió justo Antes de la pandemia MOVAC Estuvo unos meses antes La cerró por la pandemia Estrenamos ahí una obra Cuando Después de la pandemia Se abrió Así que es una sala Que quiero mucho Pero tiene como una Programación bastante Armada Así que estamos todos Septiembre ahí Y después veremos Por dónde Por dónde seguimos Bueno, a ver si Si se prolonga Ojalá Ojalá Sí, sería La verdad que sería muy bueno Sería bueno para todos Me parece ¿No? Para Para ustedes Para la obra Para el elenco Para el público Sí Y después Ahora vamos a hacer Un llamado telefónico Vamos Les cuento A ustedes Y a los oyentes Que vamos a hablar Con un músico Tucumano Yuca Córdoba No, Yuca Tucumán No, se llama Yuca Córdoba Que canta muy bien A mí me encanta Y Y tiene como un sonido Bastante interesante Y está ahora en Buenos Aires Va a hacer una presentación Y creo que después Ahora él nos va a contar Va a hacer otra presentación Así que Me parece que ya está En línea Nuestro operador Hizo la conexión Es así Estás acá Yuca Hola Sí, soy yo Yuca Yuca Córdoba ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Muy bien Bueno Nosotros estamos contentos De poder hablar Aunque sea unos minutitos Con vos Y que nos cuentes Un poco Cómo es tu canto Desde dónde cantás Cuál es tu propuesta Yo sé que haces Un folclore De tipo tradicional Pero también Como una recreación ¿No? Y con sonidos Que por ahí Para el público Muy masivo No son tan No son tan Tan usuales Mirá Bueno A grandes rasgos Soy un cantautor De folclore Y aquí de Tucumán Y bueno Lo que estamos haciendo Es Y lo que estoy Poniendo a consideración De la gente Es el Hoy de Tucumán Porque Para nosotros El folclore Es una Situación muy grande Que marca la historia Inclusive Pero Lo que yo estoy Proponiendo Hoy a la gente Y por eso Vamos a Buenos Aires Es el Hoy de Tucumán Con la Música De Ray Folclórica Que para nosotros Es algo Normal Digamos El folclore Para acá En Tucumán Es El aire que respiramos Así que Es así Eso es el aire Que respira Ustedes son muy musicales Los tucumanos Sí 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 Porque En realidad Tenemos referentes Que bueno La gente Masivamente Y sobre todo La gente de Buenos Aires Lo que más conoce A Mercedes Sosa Sí Pero Nosotros tenemos Muchos referentes De nuestros mayores Que hay una profunda Raíz folclórica Entonces Desde ahí Nos irradíamos Porque Para nosotros El folclore Como Un árbol Que vive Floreciendo ¿Me entiendes? Claro Entonces Desde ahí Nuestras coplas Y lo que sucede Y de hecho Por corto Larga Que sea esta nota Yo te agradezco Desde entrada Nomás El espacio Porque Tucumán No tiene En los últimos años Mucha presencia A nivel nacional De hecho Desde que Mercedes Sosa Y los Tucutucu Ya no están Nosotros no tenemos Mucha presencia nacional Y lo que estamos Construyendo Es el hoy Es las canciones Nuevas Nuestras voces Que son prácticamente Desconocidas A nivel nacional Y lo que estamos Intentando Es justamente Llegar al corazón De la gente Por eso Te agradezco mucho El disparo No, al contrario Yucal No tenés por qué Agradecernos Sino todo lo contrario Nosotros estamos Contentos De poder Conocer De poder Conocerte De poder Apreciar tu música Y un poco A través tuyo Como vos Como un reflejo De lo que ocurre En Tucumán Y en otros lugares Con esta música Nuestra Que bueno Realmente sería bueno Que la sintiéramos Como nuestra Realmente Es una Una batalla Difícil Porque Digamos No es lo Lo más usual O lo que más Escucha Pero yo creo Que sobre todo Bueno A pesar de De las contradicciones De esta época Como hay tanto Y hay tantos Canales A pesar de esta Masividad Hegemónica De algunos medios También hay muchas Vías de De contacto Con música nueva Con música distinta Con nuevos Con nuevos Intérpretes Con nuevos creadores Entonces a mí Me parece Que bueno Que por ahí Voces y contexto Puede contribuir Mínimamente A que bueno Que este otro Tipo de música Se difunda Yo tengo una Digamos una curiosidad Creo que es a nivel Personal Pero aprovechamos Y la compartimos Para los oyentes Cuando vos decís Que bueno Que nosotros Conocemos Un tipo De folclore De Tucumán Pero Que vos estás Y otros músicos Están Digamos Como Con otra Con otra Raíz O con otra Expansividad A qué tipo De música Te referís O qué características Tiene esa música Que no es La más Escuchada En forma Tradicional Yo algo Te escuché Decir Y bueno Y me interesa Mira Lo que yo le Comenté hace un ratito Es una realidad Que la gente De Buenos Aires Sobre todo Lo que más Conoce Mercedes Sosa Sí Que para nosotros Ha sido Y sigue siendo Un referente Muy grande En varios aspectos Sí Inmensa Porque Ella fue Enorme Por un lado Y una búsqueda Incansable De la nueva canción También Claro Eso a nosotros Nos quedó Como una herencia Entonces Lo que vos decís Que no se escucha Mucho En Buenos Aires No se escuchará Muchísimo Acá nosotros Tenemos muchos Festivales Qué lindo Masivos Te estoy hablando De 15.000 20.000 personas Para arriba Qué bien Entonces Es otra dinámica Claro Es como otro Otro circuito Claro Claro Y a veces Esa Esa especie De diferencia Hace la diferencia Por un lado Porque Acá hay Mucha dinámica De De lo que es La música De la hipoglórica Nosotros Yo personalmente No hago una música Tan diferente Cómo decirte Cómo decirte Lo que es O lo que fue Mercedes Todos Y demás Nosotros somos Una continuación Con elementos Actuales Es como Como sucede Todo en la vida ¿Me entendés? Como hoy usamos El celular La computadora La tablet Las redes Sí Yo pienso No es que Te esté Interpretando Pero pienso Que Como la música Está muy presente En la vida De Del Tucumán O del habitante De Tucumán Me parece Que Como que Se va Incorporando Esa sangre Nueva Incluso Esa visión Nueva De la música Y de la interpretación Así que Es algo Que está No es una Remembranza Del pasado Sino es algo Actual Algo que Ustedes Están viviendo Y creando En este momento Sí Todo el tiempo Porque para nosotros Como te decía antes Esto es como Como si Un animal Que se va Regenerando Todo el tiempo Como Algo que va Floreciendo Continuamente Y Ya por la forma De hablar De nosotros Por las comidas Porque Ha visto como es El folclore No es solamente La música La música Es una emergente Claro De nuestra sociedad Claro Yo como Hacedor De canciones Porque yo Hago muchas Canciones Soy solamente Un reflejo De mi gente Claro No Es más Yo te digo Adriana Yo no sé No te podría Escribir Como viven Los salteños Que lo tenemos Acá al lado Los santiagueños Que están Nosotras En dos horas Estamos en Santiago Claro En dos horas Estamos en Catamarca Claro Pero Pero A pesar de que Estamos tan cerca Las idiosincrasias Son bastante distintas Los modos de ser Y los modos de hablar Ha visto como es Somos muy diferentes Hasta en muchas comidas Claro Y eso se refleja En las canciones Consciente o inconscientemente Es maravilloso Porque Se refleja En las letras Claro Bueno Hablando de letras Ahora vamos a escuchar Un tema tuyo Que nuestro operador Ya tiene preparado Y yo te quiero Antes de que nos Despidamos Estamos acá Con dos Con dos amigos Una amiga y una amiga Acá en el estudio De Radio Caput Con los que vamos A seguir conversando Pero antes de que Te salude Yuka ¿Por qué no nos decís Cuándo vas a estar Cuándo te vas a presentar Aquí en los escenarios De Buenos Aires? En Buenos Aires En noviembre Recién Acabo de tocar El sábado En el Tecnópolis Sí En Tecnópolis Ahí que estaba Teresa Parodi Y bueno Y yo Hemos tocado En el patio federal Ahí en Tecnópolis Que es maravilloso Ha sido un día Bello Por el día El clima Todo acompañado La verdad que ha sido hermoso Bueno Qué alegría Qué alegría La buena recepción de la gente El 10 de noviembre Recién vuelvo a Buenos Aires Porque vamos a tocar En el Teatro de UOCRA El 10 de noviembre Vamos a estar presentando Seguimos presentando Este disco Llego cantando Así que antes ya Vamos a hacer mucha prensa Y vamos a estar ahí Sí Bueno Yuka te saludamos Con mucho cariño También le queremos hacer Extensivo El saludo A un amigo Un querido amigo mío Que es Dante H Que es el que nos hizo El enlace El contacto Y bueno Te despedimos Escuchando Este tema Llego cantando Y llegás cantando Y te despedimos Bueno Te agradezco muchísimo Y un abrazo Para todos Gracias Bueno Muchas gracias Yuka Mucho éxito Gracias Gracias Llego cantando Yo busco tu voz Viajo de noche Hacia el sol En tu mirada Y es que mi alma Ya te encontró Y en mi guitarra Vive tu voz Y en mi guitarra Oh Llego bailando, miro al sol, dame el remanso, de tu sexo amor, quiero tu riso, tu adoración, y es que mi alma ya te encontraré. Mándanos zaraza y noticias. 11-65-16-44-46 ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos y las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Y no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrestamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Sedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, Excauna 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Bueno, aquí estamos. Después de hablar un ratito con Yuka Córdoba y de escuchar su música, volvemos con nuestros amigos Guada Farina y Gustavo Armas. Y tenemos como un tema pendiente. Bueno, probablemente no lo agotemos. Nosotros tendremos que volver a conversar sobre esto más adelante. Pero nuestra inquietud compartida es el panorama del teatro independiente. Que es Buenos Aires es magnífica para esta explosión, esta eclosión de teatro independiente. Muy bueno, está el otro, pero hay teatro independiente que es muy bueno. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de este momento? De este momento particular, post-pandemia, donde hay tantísimas salas, donde hay tantas compañías. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cuál es la sensación? Bueno, arranco yo. ¿Cuál es la sensación? Esto que vos decís, Buenos Aires se caracteriza por esta cantidad inabordable. Vos no das abasto a ver toda la producción que hay. Me parece que el año pasado, post-pandemia, había mucha producción que estaba ahí en gatera. Y se cortó, y era muy difícil meter todo lo que había, porque se gestó mucho durante la pandemia. No se podía presentar. Con esa tristeza infinita. Claro, no se podía presentar, pero había... No se podían reunir tampoco. Claro, no, no, no. Nosotros los primeros ensayos de la obra que hicimos el año pasado, estábamos embarbijados. En barbijo tuvimos que cortar por la... No, del año pasado no, de mujeres. De mujeres. Hace dos años, cuando salimos de la pandemia. Dos años. El año pasado fue la exclusión, que encontrar sala era muy difícil. Y también la cantidad de salas que se cerraron, ¿no? Porque hubo, post-pandemia, un montón de salas que... Sí. Sí. Y yo, bueno, desde mi falta de conocimiento más amplio, yo veo que hay como muchas salas nuevas. Hay muchas salas nuevas y muchas que se cerraron. Abrieron, abrieron otros espacios, abrieron espacios alternativos. Pero también esto, ¿no? Hay tanta la producción de Teatro de Buenos Aires que no da abasto. Sí. Pero para mí el problema no tiene que ver con la producción, no tiene que ver con... Te puede gustar más o menos una obra, para todos los gustos. Sí. Pero me parece que tiene que ver con las políticas culturales que no acercan al público al teatro. Recién hablábamos en el corte, ¿no? Cómo hacer más... Nunca van a ser masivos, no. Pero me parece que tampoco hay políticas culturales que lleven a que la gente se acerque al teatro. Yo tengo la idea que desde el teatro vamos siempre los mismos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. ¿Y Guada qué dice? A ver, porque yo tengo una... bueno, una... no una teoría, una duda. Yo creo que... coincido lo que dice él, que no hay una política que fomente el consumo del teatro ya desde el colegio, para que los chicos desde chiquitos vayan al teatro. Hay mucha gente que yo conozco, grande, o sea, de 30 y pico, 40 y pico, que dicen, nunca fui al teatro. O tengo amigos que dicen, yo solamente voy al teatro cuando te voy a ver a vos. Claro. O sea, y yo digo, bueno, lo que se están perdiendo, lo que se están perdiendo. Entonces me parece que debería fomentarse más. Y otra cosa que yo observo, por ahí desde mi doble rol de actriz y periodista, recordemos que también soy periodista. Hace unos años atrás, cuando yo empecé a trabajar en el teatro y que empecé a hacer la prensa de las obras que hacía, los grandes medios, a ver, no estoy diciendo que los grandes medios sean mejores que la prensa alternativa, porque no creo eso para nada, ¿no? Pero a veces la realidad es que necesitas que te publiquen, no sé, algo en, qué sé yo, en Página, en La Nación, en Clarín. Yo no creo que eso te lleve a mucha gente igual. Pero bueno, ahora ya eso no existe más, porque los medios cerraron, los implementos de espectáculos. Sí, es cierto. Bueno, cuestiones que tienen que ver más con lo periodístico que con lo teatral. Clarín, por ejemplo, echó a 80 personas de una de las últimas racias que hizo y eran casi todas las de los suplementos. Entonces es como que, o sea, me parece que no solamente con el teatro, sino con la cultura en general. La cultura no tiene lugar en los grandes medios. Y bueno, tenemos muchísimo lugar en los medios alternativos que tenemos, que tienen los mismos problemas que tiene el teatro independiente para llegar a la gente. Claro, es como un circuito. Porque no hay una política, bueno, con la ley de medios se fomentaba también los medios alternativos. Bueno, ya sabemos lo que pasó con la ley de medios. Lo que no pasó. Lo que no pasó. Gustavo, otra cosa que yo pienso siempre, ¿por qué no aspirar, no sé la vida económica, la vida laboral de ustedes, además del teatro, pero por qué no poder aspirar a que el actor, el director, el dramaturgo, el teatrista viva de su profesión. Porque realmente uno, como espectador, ve que hay un gran trabajo, un gran sacrificio, una gran entrega, un gran profesionalismo, una gran pasión. Y yo lo digo, ¿no? Es decir, a veces siento como que, bueno, como que se les exige estar contentos porque pueden hacer lo que les gusta. Sí, está bien, hacen lo que les gusta, pero ¿por qué no vivir de eso, no? Y me parece que es muy injusto. Y sé que en otros lugares donde no hay la cantidad y la calidad de teatro independiente que hay en Buenos Aires, es fomentado de alguna manera, sostenido en forma oficial, y nadie se le ocurre que eso está mal o que tienen que pasar privaciones. Yo sé lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no? Que hay algunas personas que estuvieron realmente muy mal de la profesión, del ámbito de ustedes. Sería, es decir, ¿ustedes piensan que se podría hacer una, no sé, una movida, una petición, una toma de conciencia, algún movimiento? Porque no es algo, sí, creo que esto es algo especial lo que pasa en Argentina, ¿no? Y sobre todo en Buenos Aires. Sí, se me vienen varias... Como política cultural. Se me vienen varias cosas en función de lo que decís. Cuando yo empecé a estudiar teatro allá por los principios de los años 90, estudiaba en Andamio 90 con Alejandra Buero, y la vieja nos decía, hacer teatro vas a poder hacer teatro toda tu vida. Ahora, vivir del teatro, muy pocos pueden. Nuestro gremio es uno de los que más, el mayor índice de desocupación tiene. Eso me quedó como muy marcado. Lo digo y tengo a Alejandra frotándose la mano y diciéndome esas palabras, ¿no? Porque diría, quiero hacer teatro, quiero vivir del teatro. Yo tengo la suerte que abordo el teatro, amo la docencia. Entonces, la docencia me permite este doble juego de poder dirigir, elegir lo que quiero dirigir, actuar cuando quiero actuar, y elegir lo que quiero actuar, digo, porque la docencia teatral, que es lo que también es una de mis pasiones, digo, me permite comer. Me parece también que esto que vos planteás tiene que ver con políticas culturales que no están implementadas, ¿viste? Digo, estoy haciendo una maestría en culturas públicas. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y ahí el otro día tuvimos una entrevista, una videoconferencia con gente de Francia, y nos contaban cómo se maneja culturalmente, cómo está centralizada la cultura en Francia, y cómo todo el mundo puede vivir dignamente a partir de las políticas culturales de esa producción. Y la marca Francia, cultura francesa, teatro francesa, es una marca que da a la vez rédito económico, que les permite vivir dignamente. Nosotros, digo, no estaríamos en esas posibilidades, ¿no? Claro, incluso, bueno, en esta etapa del capitalismo, ¿no? Como que todo tiene que tener un costo, un precio, un valor, bueno, etcétera. También se podría pensar desde esa perspectiva de que, bueno, que es como un recurso diferencial que tiene Argentina, no solamente en teatro, sino en otras áreas de cultura. Bueno, eso, como vos decís, como una marca país, no estaría mal. Es decir, yo me acuerdo hace años, cuando se empezaba a hablar del turismo, como que el turismo podía ser una actividad comercial, redituable, algo que podía mover dinero y mover el capital, etcétera, y generar fuentes de trabajo, y también todo el espectro cultural argentino que es tan rico, también podría ser una fuente, no sé, eventualmente de divisa o de formar parte del PBI. Es que la industria, es que, mejor dicho, la cultura es una industria. Claro. Y es una de las industrias más importantes en el mundo. O sea, acá, bueno, pasa eso perfectamente. Podría ser una, no sé si una marca país, porque no sé si en todo el país, porque no conozco todo el país, pero por lo menos sí una marca de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a averiguarlo. O sea, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay, o sea, una característica de la ciudad es la cantidad de teatro que hay, gente que viene de afuera, lo dice, y no está para nada capitalizado. Incluso yo sé, porque me ha pasado de estar en el teatro, ¿no?, y de estar con personas que por ahí uno cruza alguna palabra, que vienen de otros países, países lemítrofes, especialmente varios días, en una semana, a ver el teatro de Buenos Aires, ¿no?, que es muy valorado. Yo creo que acá, con el tema, bueno, de Buenos Aires, tiene el tema del teatro porteño, por ahí me parece que tiene que ver con lo que sucede con una gestión del gobierno de la ciudad, que está hace más de 20 años. Sí. Porque hablamos de las provincias, no los gobernadores que se perpetúan, que está mal, pero nadie habla de los que se perpetúan en la Ciudad de Buenos Aires. Y que la cultura para ellos, no quiero decir una guarrada, pero... Si querés podés decirla. Se la pasan por donde no le da el sol, para decirlo así, o sea, es como no les importa. No, sí, y lo que vemos también, que yo lo veo con mucho desagrado, ¿no?, es que promueven algunos productos culturales, que tiene la pátina de cultural, pero en realidad son grandes negocios, ¿no?, como que de lo cultural es... Son grandes negocios, y yo también creo que expresan... Y muy caros. Caros, o sea, plata que ellos podrían entregar en subsidios al teatro independiente, se les va en estas producciones, que lo que hacen es expresar... Por ahí, leo mío que se hace un poco marxista de estructura, superestructura, pero bueno, es la superestructura de este tipo de gobierno neoliberal. Entonces, bueno, ¿qué superestructura explicaría ese gobierno neoliberal? Y el teatro postmoderno. Y eso ahí va, si ves, obras en el circuito oficial, donde, bueno, donde no pasa nada, donde... O donde no nos gusta mucho lo que pasa. No, el FIBA, lo que fue el FIBA. Sí, o bueno. Lo que fue el último FIBA, digo, el FIBA viene de que llegó, yo me acuerdo cuando empezó el FIBA, en la época de Ibarra, ¿no? Peter Brook, Ariel Musquín, uno que veía todo el tiempo, venían monstruos. Y en las últimas FIBA va decayendo, decayendo, decayendo. Y ya no hablan de teatro, hablan de... Experiencia. Que disfrutan de la experiencia. Bueno, después vamos a seguir hablando de esto, pero no al aire, porque se va a incendiar, Radio Capul se incendia, porque vamos a, no sé, le vamos a sacar el seguro a la Granada, y esto va a explotar acá en el Estudio Chicha Mariana. No, lo que pasa es que tengo que leer un mensaje que les manda una querida amiga, Sandra Paul. ¡Oh! Y como se nos está terminando el tiempo, no quiero, realmente no quiero que se nos pase. A ver qué dice, lo leo al aire, así que no sé, por ahí si dice algo terrible, no lo leía antes. Que no sorprenda. Hola, Adri, Guadalupe y Gustavo, una alegría escucharlos. Y como Gus, yo también, a mis 20, andaba con el poemario de Benedetti bajo el brazo. Qué ganas de ver la obra, que debe ser de una gran profundidad, como nos tienen acostumbrados. Paréntesis, que venga Sandra Paul antes de que ustedes salgan de cartel. Mándenme el video. Bueno, ya quiere que le manden el video. Fuera de broma. Hasta cuando están, quizás puede ir a verlos. Les dejo una parte del poema Grietas, que siempre las subo, y me parece trascendente en este contexto. Hay una sola grieta, decididamente profunda, y es la que media entre la maravilla del hombre y los desmaravilladores. Aún es posible saltar de uno a otro borde. Pero cuidado, aquí estamos todos, ustedes y nosotros. Para ahondarla, señoras y señores, a elegir, a elegir de qué lado ponen el pie. Y yo digo, cuidado con los desmaravilladores. Abrazo enorme. Sandra. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. La verdad que yo lo digo a título de los tres, pero no importa. Se la extraña Sandra. Se la extraña Sandra. Yo la extraño un montón. Sí, sí, sí. Se extraña la mirada de ella para las obras. Sí, sí. Se la extraña. Y bueno, podemos irnos a... Bueno, yo les cuento esto que no escuche Sandra, pero yo le vengo insistiendo desde hace mucho, desde que se fue a Mar del Tuyú, que tiene un emprendimiento maravilloso, admirable. Yo la admiro mucho a Sandra porque tiene una capacidad de trabajo, de responsabilidad, de fuerza, de compromiso. Bueno, ella tiene su emprendimiento, bueno, de turismo, ¿no? Allí, en Mar del Tuyú. Y yo siempre le insisto de que, bueno, que tiene que generar ahí en Mar del Tuyú un polo teatral. Y no dudo que cuando ella se lo ponga como objetivo, tenemos que presionarlo un poquito. Lo va a lograr, ¿no? Porque me parece que a veces hace falta una pequeña, no sé, arrimar una ramita y después encender el... Sí, sí, el fueguito, sí, totalmente, totalmente. Bueno, llevamos palabras urgentes para allá. Sí, claro, sí, 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 sí. Sí, 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 vámonos, vámonos. Qué lindo. Bueno, bueno, me parece que se está llegando, se está acercando el momento de despedirnos, ya son y 58. ¿Quisieran decir algo como cierre, como mensaje, después nosotros vamos a seguir conversando, como para despedirse de nuestros oyentes? Sí, yo decir que, bueno, seguimos con palabras urgentes todos los sábados de septiembre a las 20 horas en Movac, Malavia 852, en el barrio de Villacrespo, una querida sala. Y nombrar a los actores y las actrices, porque si no, después me van a pasar factura. Y en el elenco están Nicolás Bustos, Fernanda Calderón, Eva Capusotto, bueno, Guadalajara Farina que está acompañándonos acá, Pablo Pajamán Pieretti, Naila Perujo, Matías Quiroga, Calil Romero, Armando Cerrato, consistente de dirección, Leanne Mayer, y bueno, acá yo, dirigiendo a ese grupo de hermosos actores y actrices y poniéndole el cuerpo y la voz a... Y el alma. Y el alma, a las poesías de Mario Benedetti. Y usted, Guada, mi querida Guada. Yo, bueno, que no se van a arrepentir de ver la obra esta, porque primero se van a entretener, porque no es que es algo aburrido, No, al contrario. No se van a arrepentir ni nada de eso, sino como que es muy entretenido y van a salir pensando que no es algo menor. Sí. Y que ojalá puedan venir a vernos. Y además que a mí me parece, ¿no? Siempre lo siento, y en este caso puntualmente, es una ceremonia, es algo compartido, no es un... es una convocatoria de estar presente, de estar presente con una idea, con un sentido, con una preocupación en un contexto. Así que, bueno, vayan a ver estas palabras urgentes y van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias por la invitación, Adri. Y yo les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación y que hayamos compartido esta linda hora. Que se pasó volando. Que se pasó volando. Bueno, muchas gracias y nos volvemos a escuchar el lunes próximo a las 3 de la tarde. Gracias a los operadores de hoy. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llegá a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Noticias. Economía. Cámaras de operadores mayoristas del mercado central retrotraen un 20% los precios de frutas y verduras. Es en el marco del programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso que fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa. El presidente de la Cámara de Operadores Frutti y Hortícolas Mayoristas del Mercado Central de Buenos Aires, Claudio Mollo, destacó que se trata de una buena noticia para que todos puedan consumir todos los artículos. Sostuvo que los productores y mayoristas del mercado central están haciendo una baja muy importante en los precios y que se apunta que sea acompañada por los comercios minoristas. Policiales. Policiales. Se esperan los resultados de los análisis realizados a varios objetos que se sospechaba que fueron utilizados para el asesinato y desmembramiento de Pérez Salgaba. Internacional. Donald Trump será juzgado en marzo próximo en Estados Unidos por el asalto al Capitolio. Así lo determinó una jueza del distrito de Washington, D.C., quien decidió no atrasar el juicio hasta abril de 2026, como solicitó la defensa de Trump, ni comenzarlo en enero de 2024, como había pedido el fiscal especial del caso. La magistrada dictaminó que el proceso contra el expresidente por el asalto al Capitolio de enero de 2021, que intentó evitar la investidura presidencial de Joe Biden, comenzará el 4 de marzo de 2024. La decisión sitúa la apertura del juicio justo un día antes del supermartes, cuando más de una docena de estados votan en las primarias republicanas que Trump lidera con holgura, según los sondeos, para elegir el candidato del partido a las presidenciales de noviembre de 2024. Más información en telam.com.ar Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar, toda la información que necesitas.